Y se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban las sirelas, se acaban los melones Acaba la sandía, también el aguacate Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba 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 Y se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban las sirelas, se acaban los melones Acaba la sandía, también el aguacate Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba la cosecha de mujeres Nunca se acaba la cosecha de mujeres Nunca se acaba Y el sabor de la cumbia es Combinación Ya, el flaco Y el mico El mico Y el flaco Hay otro Ok La cosecha de mujeres Nunca se acaba 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 La cosecha de mujeres Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres Nunca se acaba